Esa gente se lava las manos, vamos. Esa gente nos dieron un alquiler del 90%, pero imagínate tú, yo no tengo ingresos, ni tengo nada. ¿Quién me va a dar a mí nada? ¿Quién me va a contratar a mí para un piso si no tengo yo como... ...ni nadie que me avale, ni nada? La situación mía, pues llevo siete años parado, tengo tres niños... ...y me busco la vida con el pescado, con la chotarra, con lo que es arca... ...y a gente día a día. Sí, Raúl. Yo tengo un niño de seis añitos, yo llevo en el paro tres años... ...mi mujer trabaja, pero cobra 200 euros, con 200 euros no me da por un alquiler. Yo estaba metido en un alquiler, me he salido debiendo tres meses... ...ahora me meterán en el guao... ...y la única solución que tenía era meterme en la corralada de la bahía. Fui a hablar con ellos y me ofrecieron una casa... ...y ahí me he metido con mi mujer y con mi hijo... ...porque no tenemos, vamos, no tenemos suficiente dinero para coger un alquiler. Lo que quiero luchar es por eso, por una vivienda digna y de un alquiler social. Con 200 euros nosotros no llegamos a final de mes. Yo me quedé, me he visto prácticamente en la calle con mi pareja... ...porque en su casa la situación es casi nula, vamos... ...y en la mía no cabemos, hay siete personas viviendo, tres niños chicos... ...y yo me he visto prácticamente en la calle... ...entonces nos hemos visto en la obligación de ocupar el edificio... ...y aquí estamos colaborando con la corrala de San Lucas... ...igual que ellos con nosotros, nosotros con ellos, esto es una unión. Yo soy madre soltera, trabajo dos horas y no me llega para nada... ...yo lo que cobro no llega ni a 300 euros, tengo que mantener niños... ...no cojo dinero del padre, nada... ...y no me llega para un alquiler ni para nada... ...solo para comer, estamos sin agua, sin luz... ...mi madre es la que nos trae la comida, todo... ...yo fui a la asistenta y me dijo que me buscaron alquiler... ...que ellos me ayudaban, pero no he encontrado nada... ...yo, mi nómina no, con mi nómina que son de dos horas... ...nadie me quiere alquilar nada, y no tengo aval, no tengo nada... ...porque en mi casa somos muchos... ...están mis hermanos, están mis sobrinos... ...son dos dormitorios, no cabemos y nada más que entra un suerdo... ...y me he tenido que irme con mi hijo. Porque nosotros siempre estamos en contacto con la corrala de San Lucas... ...de la Bahía y hemos venido a apoyar... ...el juicio que tienen aquí los compañeros... ...es lo más justo, vamos, y lo mínimo que podamos hacer por ellos... ...Cádiz de momento es la única, es ella, pero vamos... ...que hay muchas familias que lo necesitan, pero que no se atreven... ...y ellos han dado el paso y... ...o alanzan muchas más, vamos... ...ya que se ven en la calle, que por lo menos que ocupen una casa.